Y es un honor para mí, y agradezco muchísimo a quien haya invitado, participar de este reclamo por justicia y aparición con vida de los normalistas desaparecidos. Voy a leer unas palabras enviadas por Humberto Robles, ramaturno mexicano, activista de los derechos humanos en México y en el mundo. Dice así, Antes que nada, quiero agradecer la sensibilidad y solidaridad de las compañeras y los compañeros del mundo, y ahora en especial de la Argentina, que han levantado su voz y se han indignado por la tragedia que se vive en México, país que vive en una supuesta democracia con evidentes rasgos dictatoriales. El crimen de Yosinapa es la gota que derramó el vaso, porque van más de 660.000 personas asesinadas entre 2006 y 2013, más de 34.000 feminicidios en los últimos 25 años, y más de 25.000 personas desaparecidas al día de hoy. Todos casos que permanecen impunes y no se ha alcanzado la mínima justicia. El apoyo internacional es indispensable para visibilizar los miles de crímenes impunes del Estado mexicano, de una clase política que ha secuestrado al país para beneficiar a unos pocos. Muchas gracias a aquellos y aquellas que se solidarizan con los que luchan y resisten. Muchas gracias compañeras y compañeros argentinos. Y como dice la consigna, nos quitaron tanto que hasta nos quitaron el miedo. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Muchas gracias por su solidaridad y apoyo. Y ahora, del mencionado dramaturgo, las compañeras Claudia Cárpena, Luciana Ulrich, Paula Lewellin, acompañadas por Homero Cárpena Carabajal, van a decir un breve texto dramático de Humberto Robles precisamente. Gracias. ¿Dónde están? ¿Quién se los llevó? ¿Quién los mató? Ni una muerta. ¿Quién se los llevó? Me desaparecen. México no es posa grandestina. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. ¡Fue el Estado! ¡Alto a la impunidad! ¡Alto a la impunidad! ¡Alto a la impunidad! ¡Alto a la impunidad! Porque ellos y ellas tienen nombres. Porque ellos y ellas tienen rostros. Porque cuando los nombramos, permanece viva su memoria. Porque cuando los miramos, los hacemos presentes. Porque ellos y ellas nos faltan a todos. Yo soy Lilia Alejandra. Un día salí de mi casa y no regresé jamás. Fui secuestrada, violada, torturada y asesinada. Yo soy una de las miles de niñas y mujeres masacradas en Ciudad Juárez y el resto del país. Mi nombre es Vicente. Diez hombres, 20 mujeres y 15 niños indígenas chociles, miembros de la organización Las Abejas. Fuimos masacrados mientras rezábamos en la iglesia de Anteano. Yo me llamo Doña Ernestina Asencio, indígena en agua de 73 años, en la sierra de Zambolica, Veracruz. Fui violada y asesinada por varios militares. Pero la justicia del Estado de Veracruz determinó que mi muerte fue causada por parasitosis. Mi nombre es Alexis Benumea, estudiante de la UNAM. La mañana del 4 de mayo del 2006, cuando la policía atacó el poblado de San Salvador Atenco, me dispararon un proyectil en la cabeza. Permanecí un mes en coma y morí. Mi nombre es Susana Chávez, poeta y activista de Ciudad Juárez. De mi mano nació la frase, ¡Ni una muerta más! Y fui asesinada, al igual que cientos de mujeres víctimas de los feminicidios. Yo soy Brad Winn, periodista independiente norteamericano. Con mi propia cámara grabé a los asesinos que me dieron muerte en las barricadas de Calicanto, en Oaxaca. Él se llama Andrés Alonso. Era nuestro hijo. Un niño deseado y muy querido. Y luego, murió, junto con otros 48 bebés, en aquel día que nunca debió existir, el 5 de junio de 2009, en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. Mi nombre es G.C. Salberto. 64 mineros y yo fuimos enterrados vivos en un accidente en una mina de carbón. Nuestros restos aún yacen bajo la mina, en San Juan Sabino. Yo soy Dina Ochoa, abogada y defensora de derechos humanos. Las autoridades dicen que me suicidé. Todos saben que me mataron. Mi nombre es G.C. Kola, activista de derechos humanos finlandés. Junto con Betty Cariño fui asesinado por paramilitares. Cuando íbamos en una caravana, rumbo a la comunidad indígena independiente de San Juan Copala. Yo me llamo Marisela Escobedo. A mi hija Rubí, de 16 años, su novio le arrancó la vida. Todos lo vieron. Y él mismo me asesinó frente al palacio de gobierno en Chihuahua, mientras exigía justicia para mi hija. Yo soy Julio César Mondragón, estudiante normalista de Yotzinapa, de 22 años. Me arrancaron los ojos y me desollaron la cara mientras permanecía vivo. A mis 43 compañeros se los llevó la policía. Dicen que fueron quemados vivos y enterrados en foja. ¿Por qué se los llevaron? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Todos estos crímenes y cientos más permanecen en la más absoluta impunidad. Por eso hay que nombrarlos, para mantener vivos sus recuerdos. Si los nombramos, ellos y ellas existen. Porque no vamos a reducirlos a cifras ni a estadísticas. Para que se siente la justicia entre nosotros y no permitamos el olvido. De esta forma nos arrancaremos el odio, la impotencia, la rabia, la indignación y la vergüenza. Porque nos hacen falta a todos y cada uno de ellos y de ellas. Y miles más que debemos nombrar. Justicia. Para que no sea yo el siguiente. Ni yo. Ni yo. Ni tú. Ni usted. Ni ustedes. Ni ninguno de nosotros. En México, los muertos cuestan menos que la bala que los mata. En México, se violan los derechos humanos de lunes a domingos. ¿Dónde están? ¿Quién se los llevó? ¿Quién los mató? ¿Y una muerta más? Pienso, luego me desaparece. México no es fosa clandestina. Vivo se los llevaron. Vivo los queremos. ¿Quién Estado? ¡Alto a la impunidad! ¡Alto a la impunidad! ¡Alto a la impunidad! ¡Alto a la impunidad! ¡Alto a la impunidad!